Mi compa Luzanilla que nos acompaña por ahí Mi compa de él se está pidiendo los pilares de cristal Como que sí, como que no, entonces así Sí, ok Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde ahí fue mi envidia, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte me separa de este amor Amame, no seas ingranda, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Ay, qué ojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en vidrieras con pilares de cristal Por el cielo van volando, no las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas, cuál será mi porvenir Amame, no seas ingranda, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Le hacemos al compadé así Avanzamos